1, 2... Se llaman con verlos muertos Un día vendieron sus almas al diablo Fuerzas, periodistas, expertos y filántropos Última guerra por la humanidad Y tú saltando de felicidad Tragando mierda con los ojos en blanco Vas a ser responsable pero eres un espanto Perdón por la sinceridad Provocan guerras, atentados y pandemias Son los culpables de tu decadencia Pero en realidad te tienen miedo Están perdidos, les queda poco tiempo No pasa nada si tú metes un desecho Ya no me importa, lo doy por hecho Puedes comprarte una isla en el infierno Meter el carro en la piscina, sudar dinero Última guerra por la humanidad Y tú haciendo el anormal Tragando tierra con la cara en el fango Vas de superhéroe pero eres un villano Perdón por la sinceridad Perdón por la sinceridad Deja de mirar el televisor Levanta la cabeza y mira alrededor Ahora es el momento de ser valiente Estamos en guerra, bello durmiente Última guerra por la humanidad Y tú pidiendo más y más Tragando mierda con los ojos en blanco Vas a ser responsable pero eres un espanto Perdón por la sinceridad Perdón por la sinceridad Perdón por la sinceridad Perdón por la sinceridad Gracias por ver el video.